Palmas, 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 arriba, arriba, arriba Palmas, 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 arriba, arriba, arriba Tú viniste pero tu marido no Tú viniste pero tu marido no Tú viniste pero tu marido no Te pusiste tu vestido erótico Bebiste un trago científico Y te soltaste mami, te alocaste Tú viniste pero el novio sí lo no Te pusiste tu vestido erótico Bebiste un trago científico Y te soltaste mami, te alocaste Loco,u,o,o,o,alo, locura Sube la temperatura Ya que viniste y te luciste y te pusiste exótica Hicimos click, rápido click, entra a la ciudad gótica ¿Cuál es tu trip, flow, tu vita, freaky fantasy? ¿Cuál es la nota carota? ¿Cuál es la onda que monta? Si yo fuera él no te suelto ni un momento, tu belleza es natural Tonto te entrego al Chacal que siempre bien atento, se aprovecha y hace un festival Locu, loco, 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 locura Sube la temperatura, que locura Locu, loco, 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 loco Sube la temperatura Estoy más patronal ya, dulce, dulce, sexy, bella y sensual Con movimiento de lindación que se va a menear Una frica, una tía, habla en la cama Y que le den, den, den y nunca seguirá Quiero luz triste, mejor que los de Jamaica Que se le eche en la boca hasta la garganta Se trepa encima, no se cansa Ella es pura demencia, ella es pura elegancia Fuma a Philly como si fuera un rasta Hace más romas como si fuera gimnasta Se trepa encima, no se cansa Ella es pura demencia, ella es pura elegancia Loco 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 Locura Sube la temperatura ¿Qué locura? Sube la temperatura Tu viniste pero tu marido no Saludos, Emma DJ